Luis Ventura abrió su corazón y dejó un sentido mensaje en las redes para su hijo. El periodista emocionó a todos en su cuenta de Instagram. Desde que nació Antonito, el hijo de Luis Ventura, fruto de su relación con Fabiana Liuzzi, el famoso no deja de compartir imágenes de diferentes momentos con el pequeño. El domingo que se festejó el Día de la Niñez, el conductor de Secretos Verdaderos mostró a sus miles de seguidores una foto de su hijo en una pileta y enamoró a todos. Punto Antonito recibe un tratamiento neurológico desde niño y al conductor Luis Ventura siempre se lo vio muy comprometido con el tema, ya que lo acompaña en todo momento, a pesar de no estar en pareja con Liuzzi. Punto un día del niño como pez en el agua. La vida sigue, escribió Luis Ventura en un post de Instagram mientras mostraba una foto de Antonito en una piscina jugando con una pelota. El pequeño nació al sexto mes de gestación y desde aquel momento realiza un tratamiento médico, por lo cual Fabiana y el periodista están atentos y lo acompañan día a día. Punto hace unos meses, Luis Ventura había publicado una tierna foto de ambos en su Instagram en conmemoración del cumpleaños número 8 de Antonito. ¡Feliz cumple tu añito! ¡Ocho años es una vida! Dios te bendiga, escribió el conductor mientras se los ve abrazados y muy unidos. En una entrevista con Flor Peña en LPA, Ventura contó que su hijo aún no habla y que es algo que está aprendiendo a sobrellevar día a día. Es una relación especial la que tengo con él, porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje, había dicho en el ciclo. Punto el enojo de Ventura al aire, punto este miércoles en a la tarde, programa que conduce Karina Masoco, Luis Ventura contó que, le pasó que, lo indignó y enojó. He recibido pedidos de disculpas que las acepto, pero hay cosas que son indelegables, están adentro de cada persona, dijo en principio el periodista al contar que se llevaron su camioneta sin saber su paradero cuando salía de un control médico con su hijo. Ver a un hijo con incapacidad que vos lo estás llevando al médico y que en el medio de toda esa historia te encontrás con gente que realmente no piensa, eso es lo que sentí yo durante casi 12 horas, desde el mediodía hasta que pude reencontrar mi auto. Yo nunca supe dónde estaba el coche, relató Ventura. Según dijo, Antonito tuvo una crisis y lo llevó a control. Al salir del médico dos horas después, se vio desesperado por no saber dónde estaba su coche y tuvo que pagar el acarreo, además de la multa.